¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Batallas en Dragon Ball Xenoverse 2, el día de hoy. Tenemos preparado un mod muy interesante que me encontré por ahí mientras vagaba en la red. ¿Qué hubo Broly? ¿Qué hubo? Espérate, espérate que estoy haciendo la presentación. No sea tramposo mi Broly, no sea tramposo. Estamos entrenando con Broly, ¿no? Yo sé que esta es una intro poco común en el canal, es que me cacharon entrenando con Broly justo antes de presentar el video. Así que la cosa está de la siguiente manera. El mod del día de hoy, ya vieron la imagen seguramente, ya vieron el nombre. Tal vez no sepan quién es, ahorita que se los presente les voy a contar cuál es su historia. Pero como siempre, antes de comenzar con las batallas del día de hoy, muchas gracias para los que dejan su apoyo en los videos de batallas de Dragon Ball Xenoverse. Y no solamente en los videos de batallas, los que no se pierden ninguna serie del canal. Y hoy les quiero hacer una recomendación. Si no has visto la serie de la Tierra Media Sombras de Guerra, yo te quiero invitar a que la veas porque está muy buena, de verdad. Casi estoy seguro de que te va a gustar. Dale una oportunidad a la serie de Sombras de Guerra y es más, a las demás series. Yo sé que a lo mejor no te gusta el juego, pero si me ves haciendo estupideces en ese juego, a lo mejor terminas riéndote y termina gustándote, ¿no? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Así que yo te invito a que te des una vuelta por las demás series del canal. Sígueme en mi canal de Twitch, ya sabes que está aquí abajo en la descripción. Es twitch.tv diagonal epsilon gamex. Ahí hacemos directos todos los días de juegos varios. Cotorreamos, contamos chistes, platicamos, etcétera, etcétera. De verdad nos la pasamos muy bien. No te los puedes perder. Yo te invito a que no te pierdas esos directos. Y ahora sí, nos vamos a las batallas del día de hoy. ¡Adiós, Broly! Pero vean nada más qué monaca más feo me acabo de encontrar. Está horrible. Vean el de la foto esta chiquita. Ese sí se parece a monaca, pero esto no tiene absolutamente nada que ver. Parece un personaje salido de la guerra de las galaxias, así hasta las orejas. Creo que las tiene todas chuecas. Los ojos no tienen... O sea, el mono no parece monaca. Definitivamente. ¿Quién lo hizo? No sé, pero reprobó, reprobó. Ese mono acá no se parece ni siquiera un poquito. Bueno, ese ni siquiera es el mod del día de hoy. El mod de hoy es este personaje que viene de un universo muy, muy lejano. Probablemente no lo conocerán porque es uno de esos personajes que alguien se inventó, ¿no? Su nombre es Serenos y es la fusión de un guerrero, Saiyajin, ancestral, legendario y guadalupano llamado Seren y la función de un dios, Kaioshin creo, llamado Finos. Y bueno, este es el resultado, ¿no? Serenos. El Ultra Super Saiyajin Goto. Se ve bueno. Los ojos los tiene como de maldito. Tiene los arcillos. El cabello parece que lo tiene enchilado. ¡Me gusta el personaje! Me gusta, por eso me lo descargué. Y creo que se merece aventarse un combate contra alguien poderoso. Alguien que podrías decir tú le llega al nivel Gogeta. ¡Gogeta! Quiero empezar este combate contra Gogeta. En el planeta Namekuseijin destruido porque... ¡Ah! Es el único escenario que me puedo imaginar peleando a estos dos titanes. Creo que este mod de Serenos lo hicieron con el personaje de Vegito. Así que va a ser una pelea medio interesante, ¿no? ¡Gogeta versus Serenos! ¿Quién gana? Creo que ya saben la respuesta, ¿no? Se supone que este es un Ultra Super Saiyajin Goto. O sea, si un Super Saiyajin Goto ya está fuerte, imagínense. Un Ultra Super Saiyajin. ¡Oh, no, no! Este está... Está a otro nivel completo. ¡Ve! Te hacen... Te están violando y tú no hay nada que puedas hacer al respecto. ¡Nada que puedas hacer! ¿Kamehameha definitivo? ¿Kamehameha final? ¡Wow! ¡Qué buenas habilidades tienes, muchachote! A ver, vamos a darle unos misiles. ¡Mueremos! ¡Oh! Ya se me salió de... Se me salió de rango el buen Gogeta. ¡Ven, Gogeta! ¡Ven aquí! Aquí te estoy esperando. Sí es muy bueno el peleador, ¿eh? Vean, ya casi lo mato. Y no me ha podido meter ni un solo golpe. No puedo creer que ni siquiera me haya podido meter ni... uno, ni siquiera un golpe chiquito, a ver Gogeta, te voy a dar chance de que me des un golpe, pero pégame caray, uno aunque sea misiles muere muere, misiles muere no, ya, 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 Gogeta Gogeta, ya, ya está muerto, yo ya lo di por, no sé si ustedes también, pero yo ya lo di por muerto vamos a darle chance de que me pegue, ¿no? a ver, pégame, eso, síguele, síguele eso, más, 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 demuéstrame de qué estás hecho muchacho, yo soy un super saiyajin mítico ancestral, si sabes ¿no? existí hace muchos años alguien me revió y me trajo a tu universo, porque este se supone que es de un universo lejano o sea que ni siquiera es del universo 12 debe ser como del universo 22 o algo así de un universo muy muy, pero que muy lejano, se supone yo leí la historia, de verdad me llamó lo tanto la curiosidad del personaje, que me puse a leer su historia, y por eso lo que yo les conté es verifico, no es que sea canon, pero la persona que se lo inventó al personaje, se lo inventó con esa, con esa historia, su nombre es Eren y se fusionó con un dios llamado Finos, y surgió este guerrero ya, ya muérete Gogeta, ahora sí, ya te voy a matar, lo siento perdóname, pero se te acabó el recreo es que ya quedaban 58 segundos, no lo podía dejar vivir más, ve, me ensució me ensució, el muy infeliz de Gogeta, ¿qué le pasa? respeto para los dioses, caray respeto, aunque sea un poquito ¿no? digo si no, ¿en qué nos convertimos? ¿en salvajes? Serenos el ultra super Saiyajin Goto se supone que tiene tres casillas pero en realidad las habilidades son las mismas lo único que cambia es la ropa en este tiene los pantalones así como negros acá lo tiene blanco y acá los tiene blancos también pero con azul me gusta más este la verdad por eso me lo quedo pero en las habilidades tiene todo exactamente lo mismo ok Gogeta ya se la partimos tenemos que subirle un poquito más el nivel Gogeta no era super saiyajin dios ni nada por el estilo pero Vegito si lo es así que quiero confiar en que la cosa no se va a poner fácil con Vegito él es el él es el main ¿no? siempre que quieres confiar en alguien puedes confiar en Vegito yo siempre lo he dicho y lo sostengo si quieres confiar en alguien confía en Vegito él jamás te va a decepcionar que necesitas ayuda Vegito salve así y Vegito llega y te ayuda ese cabello azul nadie puede dudar de ese cabello eh déjame cargarme aquí mono estoy tratando de cargarme aquí caramba ya te mueres o qué te mueres o qué no era para el otro lado qué pasó a ver a ver tenemos los mismos combos y todo exactamente igual de hecho creo que hasta la vida tenemos exactamente la misma creo que incluso la vida tenemos exactamente wow wow qué buen combo ese sí no me lo esperaba ese sí que no me lo esperaba necesito salir del agua porque no me siento cómodo peleando abajo del agua uy qué cerca estuvo casi te parto la resistencia Vegito bueno ahí no se la pude romper pero tengo la esperanza de algún día hacerlo ¿no? te vas a pegar vete a volar una patada necesito recargar mi resistencia hombre tú tranquilo yo nada más estoy recargando mi resistencia no molestes vete de aquí por favor creo que ya con eso la hago creo creo ok ahora sí vamos a pelear Vegito arrímate 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 vámonos bien kame kame k final uy casi no la cuenta por poquito y no la contabas Vegito te salvaste por nada uy uy me llegó me llegó por la espalda no se es cobarde Vegito por la espalda no se ataca y menos un dios a los dioses se les ataca de frente y si quisiste si no te vas a volar y unos misiles muere muere misiles muere muere los misiles muere muere no bajan mucho pero son bien castrosos ya se murió no me digas sí se murió no lo quería matar tan rápido perdóname Vegito yo no te quería matar tan rápido se me pasó un poquito la mano quería dejarlo que viviera por lo menos hasta el minuto dos pero no creo que en ese agarre se me pasó un poquitito la mano pero pues que puedes esperar cuando estás manejando un dios hasta con un pellizco lo hubiera matado claro serenos serenos el ultra supa Saiyajin Goto definitivamente lo del ultra no lo tiene de adorno en serio es un ultraluchador peleador ancestral místico vamos a pelear contra un dios ok ya venció a dos mortales con poder de dios ahora que va a pelear contra un dios de verdad Zamasu fusionado creo que es el mejor prospecto para esta batalla y si él no lo logra si Zamasu fusionado no lo logra ay jole serenos en el problemota que te vas a meter en el problemota que te vas a meter porque el que sigue lo único que se me ocurre después de Zamasu fusionado es un solo personaje y creo que ustedes saben de quien hablo creo que ustedes saben exactamente de quien estoy hablando ya veremos ya veremos como resulta esto misiles muere muere misiles muere muere bien los misiles muere muere me gustan me gustan son buenos ataques son muy buenos ataques y nada más que poderes de dios ancestral mítico wow esos combos aparte de todo esos combos están buenísimos aparte de todos los combos que hace están muy buenos eh que hubo me estas pegando de veras tienes la osadía de golpear a un dios como le haré como hice ese combo ni siquiera me fijé bien créanme que ni siquiera me fijé bien como se hacía el combo uy uy ándale ya se murió ya se murió el pobre no no es cierto todavía sobrevive ok vamos a darle chance voy a jugar a las escondidas espérate zamazo espérate hombre que te esperes caray uy no me puedo esconder atrás de esa piedra pensé que si podía yo pensé que si podía pero me acabo de ay que hubo ya se enojó se enojó el zamazo espérate caray vete vete de aquí me estoy escondiendo estás haciendo trampa nunca jugaste verdad a las escondidas se nota que no tenías ay si me encontró se nota que no tenías amigos se nota que no tenías amigos ok ve tanto golpe que me da ya un con todo eso no me puede matar a ver voy a ok la chiste me dejas esconderme estás rompiendo las reglas me estás cayendo mal no eres un buen amigo para los juegos sabes no sirves para jugar aquí atrás de este carrito ok no si lo revienta como voy a poder si revientas los coches como como caramba lo voy a lograr dime adiós ya para siempre adiós para siempre igual que al otro lo mato con un agarre y a volar no puedo creer tanto poder eh no puedo creer tanto poder en un cuerpo tan peludo y ni siquiera es pecho pecho ni siquiera es pecho peludo ni siquiera es macho pecho peludo tiene todo peludo menos el pecho osea como puede tener tanto poder en un pecho tan lampiño no puedo creerlo seguramente el poder lo lleva en la cola ay serenos 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 que te puedo decir mira podrías pelear contra virus ama podrías pelear contra champa incluso podrías pelear contra broly el super saiyajin legendario que es este de aquí pero no tu te has ganado un lugar especial en esta batalla te tienes que enfrentar contra el mismísimo se nos vean las estadísticas esas estadísticas son un chiste vean las estadísticas que tiene este serenos y vean las de se nos ama osea esta al tope de todo el senos ama literalmente si te mata de un pellizco asi que vamos a pelear contra el y lo unico con lo que debo tener cuidado es que no me pegue osea me puede dar golpes pero un ataque definitivo o un ataque especial que me de podría ser mortal podría ser siniestro los 7 senos amas mas tenebrosos del planeta tierra vamos a ver que de que que tal resulta esto oh oh ni siquiera me le puedo arrimar ni siquiera me le puedo arrimar al buen seno a ver voy a tratar de aplicarle el combo no 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 espérate 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 con eso con eso si me mata señor senos amas denle uy uy no puedo creerlo no puedo creerlo oh no manches que buen combo samas en mi vida había visto un combo tan rico como ese ay y no le atine el destino final si se lo hubiera atinado hubiera sido la gran cosa pero no se pudo uy cuidado señor senos amas yo también soy un diosecito no sabes yo también soy un diosecito no me va a ganar tan fácil uy se fue que paso señor que ya no quiere pelear de veras uy ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ay joder no 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 espérate esos ataques si me dan miedo eso es a lo único que le tengo miedo de senos ama fuera de eso creo que lo demás da igual lo demás da igual o que la sigue con sus mismas cosas uy si le rompió la resistencia ya estaba del otro lado pero no se pudo se emociona con los podercitos vean toda la cantidad de vida que me baja que ya no se levanta mi mono ya ni siquiera se quiso levantar de semejante paliza que le dio ya ni siquiera se quiso levantar uy pero que buena cantidad de vida baja señor mis respetos para usted pero después de esto después oh que buena a ver vamos a darle con uno de estos ah no ni siquiera pude ni siquiera pude con él no voy a jugar con senosama no voy a jugar porque en una vuelta en una vueltecita me puede matar si tengo el chance de matarlo lo mato vean me dejó todo sucio todo mugroso que buena arrastrada le metió a serenos senosama no cabe duda usted es el dios de todo mis respetos para usted señor senosama pero soy un ultra super saiyajin dios que le puedo decir también tengo lo mío así que como ves mi broli cuando yo vi que goku se transformó y se hizo más poderoso incluso que los dioses que se me caen los calzones yo ni siquiera uso la verdad te soy sincero ni calzones uso pero se me cayeron de verdad ah kakaroto si broli la verdad tienes derecho en enojarte ya te dejaron muy atrás tienes que ponerte a entrenar es un consejo de tu amigo epsilon gracias epsilon eres un gran amigo de nada mi broli de nada ahí nos vemos tengo que despedir el episodio del día de hoy hasta aquí vamos a dejar las batallas del día de hoy espero que les hayan gustado si les gustaron no se olviden de dejar su like dejen su comentario compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal ya saben que las redes oficiales están aquí abajo en la descripción síganme en mi canal de twitch para que no se pierdan los directos les recomiendo que vean las series nuevas que se van a subir en el canal denles una oportunidad porque casi estoy seguro de que van a terminar gustándoles me la paso haciendo tonterías en los videos así que denles chance y casi estoy seguro de que les van a gustar yo me despido y nos vemos la próxima híjole hoy no puedo hacer mi chao pero bueno chao con que la doctrina egoísta con que el ultra instinto yo seré más poderoso que Goku se los prometo se los prometo mi broli me comprometo a partir del día de hoy a entrenar un poquito a ver si puedo alcanzar el ultra instinto y si eres tan poderoso como nuestro amigo Kakarot tú también te vas a poner a entrenar hombre claro que sí ah que bueno que bueno mi broli que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno